Hola, mi nombre es Joaquín Toro y soy enfermero en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Cuando me decidí a estudiar enfermería, pues no tenía un motivo muy especial. En la historia de tu vida te lleva a menudo a tomar decisiones y que muchas veces ya te la condicionas. Pero lo que yo estoy completamente seguro es que desde la primera vez que yo pise un hospital, sabía que no había equivocado, sabía que quería ser enfermera. Y a lo largo de casi ya 30 años que han pasado, pues no me he arrepentido nunca. Hay veces que he tenido momentos bajos, pero como comparto mi vida con una enfermera, ella se encarga de cargarme las pilas. Siempre he trabajado en pediatría, en la UCI infantil, con un grupo de enfermeras y auxiliares de la mayor calidad humana y técnica. Y no os podéis imaginar la satisfacción tan grande que tienes cuando después de, entre comillas, hacerle daño a un niño, lo coges en brazos, te echas los brazos para que tú lo cojas, de cuando te vienen a despedirse de ti una vez que se van de alta, o te lo encuentras por la calle y esos padres recuerdan detalles mínimos de su periodo de hospitalización de su hijo. Desde hace unos días me encargo de gestionar la formación tanto del personal sanitario como no sanitario de mi hospital. Pero mi objetivo sigue siendo el mismo, que demos unos cuidados excelentes a nuestros pacientes. Es un reto que tengo, que he asumido con gran responsabilidad y con muchísima ilusión. Y ahora, en estos días, pues las enfermeras y los andaluces estamos de enhorabuena, porque aquí en Andalucía tenemos una idea, tenemos un plan, un plan para dar respuesta a las necesidades de salud de todos los andaluces. Ya empezamos a hablar de seguridad clínica, de práctica avanzada, hablamos de participación del ciudadano, etc. Hablamos, en definitiva, de alcanzar esa excelencia en los cuidados. Con la presentación la semana pasada de la red de cuidados de Andalucía, de PICUIDA, tenemos un lugar de interacción de todos los profesionales sanitarios, donde poder intercambiar conocimientos, experiencias, recursos, etc. Y para el ciudadano, tiene una puerta para encontrar información fiable, guay de calidad, etc. Para terminar, decir una cosa, yo ya soy PICUIDA, ¿y tú? ¿Te apuntas? Pues venga, que hoy ya va tarde. Gracias. Gracias.